el día de ayer asistí a una misa de cuerpo presente en la iglesia católica cuál fue mi sorpresa la misa la celebró una señora una señora hola hola queridos jóvenes queridos hermanos qué tal cómo están espero que se encuentren muy muy bien por aquí les saluda el padre bayron me han pasado un vídeo que se titula cómo que cualquier persona puede celebrar una misa católica y aquí una chica cuenta su testimonio escuché el principio me parece interesante para saber cómo actuar o entender en esas circunstancias básicamente una mujer dice ella ha celebrado una misa atención veamos el día de ayer asistí a una misa de cuerpo presente en la iglesia católica cuál fue mi sorpresa atención cuerpo presente y él le llama misa aquí hay que hacer una pequeña distinción ya de principio a esa misa se le conoce con el nombre de exequias ahora hay exequias que se dan en la misa dentro de la misa y exequias que se pueden celebrar fuera de la misa por ejemplo un diácono puede celebrar exequias si celebra misa no el sacerdote puede celebrar solamente exequias sin misa sí y solamente el sacerdote y también el obispo puede celebrar la misa con las exequias que se integra en una sola celebración se entiende esto bien entonces hay situaciones en las que pueden haber solamente exequias y no necesariamente misa entendiendo esto escuchemos ahora sí el día de ayer asistí a una misa de cuerpo presente en la iglesia católica cuál fue mi sorpresa y de verdad desde ayer traigo esa cosita este esa duda y me puse a investigar y todo la misa la celebró una señora una señora este no estaba el padre presente en ningún momento estuvo el padre presente desconozco la causa de que no haya estado presente por lo que haya sido independientemente una señora dio la misma hizo la misma dio él la hostia el cuerpo de cristo le dio la bendición al cuerpo tiro el agua de hecho el agua bendita una señora entonces bueno dije yo ya no se me hace correcto de hecho se vio la gente que como que no le agradó 10 personas comulgaron estaba llena la iglesia y 10 personas comulgaron se notó que fue extraño es más cuando empezó la misa se vio la gente así como cosa como que no esperaba que una señora diera la misa verdad bueno entonces me puse a investigar porque alguien me dijo a lo mejor pues existen los diáconos y dije pues voy a investigar qué es eso y pues a lo mejor ella es un diácono y pueden celebrar las misas entonces me parece muy interesante digamos esta curiosidad que va más allá no o sea no solamente qué ha pasado aquí sino que ahora quiero investigar quiero formar a ver qué qué es lo que ha ocurrido realmente aquí esto es una lección para todos y me parece muy bueno de esta señora no excelente excelente entonces me puse a investigar para empezar los diáconos son hombres empezando para ser diácono hay dos tipos de diáconos uno es el transitorio que es el transitorio si algo así sí transitorio que es una persona un hombre que esté estudiando para sacerdote mientras está preparando puede ser diácono y el permanente que es un hombre que estudió por cinco años no sé qué estudia por cinco años para poder ser diácono hombres esa por una señora otra que puede hacer y que no puede hacer un diácono eso no entendí que dijo anteriormente y el permanente que es un hombre que estudió por cinco años no sé qué estudia por cinco años para poder ser diácono hombres esa por una señora esa fue una señora eso no entendí muy bien o sea no los permanentes no pueden ser mujeres solamente diácono son varones sí ok otra que puede hacer y que no puede hacer un diácono puede evangelizar puede hacer el cargo del catecismo puede acompañar no sé varias cosas que mencionar que no puede hacer no puede celebrar la eucaristía o sea no puede celebrar la misa o sea ni el diácono permanente mientras ni uno puede celebrar una misa eso solamente lo hace el sacerdote entonces este ayer o sea estuve la verdad sorprendida y la verdad me parece una falta de respeto que en una misa la de una persona una persona cualquiera o sea yo no digo que sea mala yo no digo no 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 es una persona cualquiera porque una persona cualquiera porque no es el sacerdote no es el sacerdote entonces como cómo va a dar la misa yo la verdad no había investigado esto pero no me parece bien y ahora que lo investigue menos y repito no sé dónde está el padre ni me interesa ni es el punto pero si tu padre no vas a estar pues para una misa pues me imagino yo que se busca un padre que esté cerca o sea de una comunidad cercana o no sé o sea o sabes que yo no voy a estar aquí no se puede hacer la misa pues bueno vayan a la morelos o a otro municipio yo no sé pero no se pone a otra persona cualquiera a oficiar la misa eso que está diciendo ella es completamente razonable y consecuente si un sacerdote pues no puede estar y las personas quieren que sea una misa de exequias pues hasta la lógica humana nos dice que se le explique se les diga esto va a ocurrir lamentablemente yo no voy a estar y va a haber un delegado en el caso de que sea por ejemplo delegado un diácono para celebrar y todos sepan él no es sacerdote pero entonces se les avisa con tiempo normalmente a menos que claro sea una cuestión de urgencia alguna emergencia ocurrió algún accidente o algo parecido pero en situaciones normales si el padre no puede estar pues se avisa a la comunidad otra cosa es que quizá ella no sabía eso ya sería algo distinto preguntarle a ella si es que solamente ella no sabía y si quizá los familiares si fueron avisados de esto eso no lo sabemos la cuestión es más para nosotros más que el caso específico para nosotros hay situaciones donde el padre si puede delegar a alguien normalmente tiene que ser un diácono ahora bien hay situaciones muy excepcionales ya vamos a leer lo que dice la iglesia específicamente en las que una persona no ordenada puede realizar el rito de las exequias eso puede pasar si así como por ejemplo también en casos muy excepcionales puede bautizar un laico tranquilamente o inclusive en algún caso excepcional repito un laico puede ser testigo calificado de parte de la iglesia para presenciar la unión de un hombre y una mujer en el rito del matrimonio si como lo suele hacer el sacerdote ya que nosotros sabemos que quienes se casan son ellos ellos son los ministros de ese sacramento el varón y la mujer novios que con el por medio del acto del del consentimiento matrimonial se casan delante de dios así el sacerdote es testigo de esto así también un laico puede presenciar el matrimonio y ser un testigo calificado ser representante de la iglesia y allá hay matrimonio si un laico tanto para el bautismo como para el matrimonio ahora también ocurre esa situación para las exequias dado que no hay de por sí atención a esto una función que tenga que ver con el sacerdocio a nivel ontológico a nivel de la facultad dada solamente al sacerdote de ejecutar a qué me refiero por ejemplo de consagrar por ejemplo de perdonar los pecados por ejemplo de ungir a los enfermos por ejemplo en el caso de los obispos normalmente la confirmación que el sacerdote también podría dar la confirmación con permiso del obispo y solamente el obispo pues el orden sagrado eso es algo propiamente del ministerio sacerdotal y episcopal pero en cambio el bautismo repito el matrimonio y las exequias en casos excepcionales la iglesia puede delegar a un laico para ello vamos a ir rápidamente a la instrucción o a las prenotandas del ritual de exequias tenemos aquí observaciones generales previas o prenotanda de el ritual de exequias vamos a ir al numeral 19 si no me equivoco 19 si y dice lo siguiente las exequias con excepción de la misa como les dije al principio hay exequias fuera de la misa las exequias con excepción de la misa pueden ser celebradas por un diácono es lo que les decía en casos normales pues se delega un diácono para que lo haga y sin embargo dice cuando la necesidad pastoral lo exija la conferencia episcopal con licencia de la sede apostólica puede facultar también a un laico entonces si es que una diócesis se tiene este permiso de la conferencia episcopal ha determinado esto para ciertas circunstancias entonces si es lícito y es válido esto totalmente válido que un laico en este caso una mujer celebre presida el rito de las exequias que no tiene una unión digamos absoluta con el ministerio del orden eso hay que tener muy en cuenta porque en qué consiste de las exequias en una introducción liturgia de la palabra y si es que hay comunión que ha traído liturgia de la comunión no hay consagración si eso puede hacer un laico si por delegación en casos excepcionales una introducción liturgia de la palabra luego existe el si hay las ocias consagradas pues la comunión y al final la despedida esto se puede hacer si según la iglesia pues nos lo determina eso no es algo nuevo no es algo que recién se inventó el papa francisco o algo parecido por favor tengan cuidado también con esas acusaciones esto es sencillamente práctica de la iglesia entonces hasta aquí digamos que en sí la celebración es lícita y es válida en cuanto haya sido delegada con el permiso de la conferencia episcopal para esa diócesis de tales delegaciones y con permiso evidentemente del vaticano no para esa celebración sino para las celebraciones es decir que ya tienen el permiso previamente para toda la diócesis me explico verdad entonces a nivel de esto pienso que esto deberían tener y por eso lo hicieron y está bien la crítica que se les puede hacer es que no se ha avisado por lo menos a todos ojalá que se les dé avisado por lo menos a las personas que estaban más en cercanía de el sacerdote y ellos han entendido y han aceptado está bien no pasa nada que venga una laica a presidir pero si es que no ahí sí es un momento muy extraño porque sencillamente uno no no conoce no sabe de estas normas y a la final puede confundirse y puede pensar que está celebrando realmente una misa cuando no es algo lícito y válido según se sigan los cánones o las indicaciones que da la iglesia no a celebrar la misa yo soy maestra es como si yo a este yo este día no estoy hay una señora que siempre está en la escuela hay que se meta a dar la clase o sea no y menos en este caso que es algo espiritual o sea si no funcionaría a mí como maestra o sea no porque está muy apegada a la escuela va a meterse a dar la clase por mí porque yo no estoy bueno igualmente acá o sea no porque la señora porque yo la he visto muchas veces en la iglesia esté muy apegada a la iglesia significa que va a dar la misa claro ahí está la confusión no de la chica quizá le faltó solamente entender esto de las exequias una cosa es la exequia otra cosa es la misa el sacerdote normalmente una de las dos cosas pero se puede celebrar solo las exequias y ahí claro ahí viene la confusión y por eso es importante aclarar previamente a la celebración para que todos entiendan y no hayan esas confusiones pienso que es la mejor forma pastoral para afrontar esto no no sé si ustedes hayan visto eso no sé si tengan otra información en todo lo que yo investigue en ninguna parte dice que una persona aparte del sacerdote o sea nada más el sacerdote puede celebrar una misa la verdad este me pareció una falta de respeto para las personas que estaban ahí en cuanto a esto último de avisar por supuesto 100 si es que no se avisó si es que no se avisó en cuanto a lo otro pues ya lo hemos tratado bien queridos hermanos así vamos conociendo un poquito más nuestra fe ciertas circunstancias ciertos momentos uno primero pues se sorprende pues sí que no conoce pero luego viene lo que le ha tocado a ella investigar ha investigado muy bien algunas cosas le faltó solamente esto y ahí hubiese estado muy muy tranquila bien permítanme ahora darles la bendición el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso por intercesión de la santísima virgen maría san jose y todos los ángeles y santos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo hasta pronto y